Tus quince años, angelita mía Estamos celebrando felices tus quince años, angelita mía El tiempo pasó deprisa, todavía parece ayer que te vi recién nacida Te volviste una mujercita, hermosa y preciosa cada día Estamos orgullosos del amor que tú inspiras Y eres con tu madre lo más importante y bello que hay en mi vida Sonríen sin parar, siembran cada día, infinita dicha en mi corazón Adorada hija, tiembla mi pecho, emocionado por tus quince años y alegría Disfruta tu vida con fuerza y vigor, iluminándola en tu linda ensoñación Quince años, querida hermosa hija Hoy dejas atrás tu niñez y felices días Para subir un escalón, una etapa en la que gozarás, sufrirás Apréndete la vida y sus lecciones porque te bendecirán Cuenta con el apoyo y la certeza de que en todo triunfarás Con la inocencia de un ángel, tus ojos siempre brillarán Princesa, quiero que este día especial se quede grabado en tu memoria Y gracias por llenarnos de felicidad Familiares y amigos presentes, testimoniamos Lo bella y hermosa niña que eres Bienvenida al mundo lleno de oportunidades Y con amor disfrútalo con creces Te volviste una mujercita hermosa y preciosa cada día Estamos orgullosos del amor que tú inspiras Cuenta con el apoyo y la certeza de que en todo triunfarás Con la inocencia de un ángel, tus ojos siempre brillarán Princesa, quiero que este día especial se quede grabado en tu memoria Y gracias por llenarnos de felicidad Tus quince años, angelita mía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!